Por ahí les salió que estoy grabando, ¿verdad? Listo, porque como va a haber personas que faltan, probablemente sea necesario que vean esta parte preliminar de la asignatura. Quizá voy a hacer dos videos, uno de la introducción de la asignatura y otro propiamente con el tema, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, buenos días. Ya está un poquito depurada, la verdad, y creo que les va a resultar bastante entretenido, interesante. Pero por supuesto, como cualquier actividad académica, está siempre sujeta a mejoras. Y yo, la verdad es que siempre les voy a agradecer muchísimo su retroalimentación. Cualquier sugerencia, cualquier mejora que ustedes puedan hacer para que la asignatura sea aún mejor, pues bienvenido sea, ¿verdad? La idea de la asignatura es explicarles en general cuál es la utilización de la informática, que dicho de manera así como un poco rimbombante, se denomina tecnologías de información y comunicaciones, pero en realidad es computación en general. Y como este tipo de herramientas pueden ser de utilidad y aplicable a la salud pública, que es el objetivo, el objeto de su estudio de maestría. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy grande. No vamos a entrar en profundidad en una aplicación en particular, aunque sí va a haber una que es muy útil para sus propósitos y con la cual vamos a hacer algunas prácticas. Un par de semanas y esperamos, vamos, la usamos por primera vez en el semestre pasado y fue gran éxito realmente porque es super chiva para usarla. Así que vamos a profundizar un poquito en ella, pero en realidad en general vamos a ver herramientas de todos los tipos, ¿sí? Y algunas cosas de teoría. Ahora les voy a explicar un poquito cómo va a estar distribuida la asignatura. Bueno, en general la jornada de hoy la vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Vamos a presentarnos dentro de un momentito. Vamos a revisar cuál es la jornalización en la rúbrica de la asignatura. Es muy, muy importante que a ustedes les quede perfectamente claro cómo es que se califica cada una de las actividades de la asignatura. Y si tienen alguna duda o algún señalamiento que lo hagan, con muchísimo gusto podemos resolverlo o ver cómo lo arreglamos. Vamos a platicar un poco de algunos acuerdos. Los vamos a consensuar, aunque yo obviamente creo que están bastante maduros y les van a parecer bien, en función de la experiencia de los ciclos anteriores. Pero cómo vamos a trabajar, cómo vamos a funcionar, porque en mi caso particular yo me encuentro residiendo en Costa Rica. Yo no voy a poder, aunque me duele el montón, porque a mí siempre me ha gustado dar clases presenciales, pero no voy a poder estar con ustedes en El Salvador. Entonces necesitamos ser un poquito, digamos, obedientes a este tipo de acuerdos con los que vamos a trabajar. Y bueno, finalmente pues vamos a ver un tema muy breve, importantísimo, pero breve, que es cómo funcionan los organismos multilaterales y cómo las instituciones de salud pública interfasan o tienen interacción con ellos y usan las tecnologías de información y comunicaciones para facilitar en la medida de lo posible ese tipo de interacción que genera una carga muy importante en las instituciones de salud pública. Muy bien, lo primero de todo, bueno, ustedes ya llevan tiempito juntos y juntas, pero es la primera vez que yo les conozco. Entonces lo primero pues sería un poco presentarnos y escucharles cuál sería un poco la expectativa que tienen de la asignatura, más allá de lo que yo les he podido plantear en qué consiste, ¿verdad? Me presento yo en primer lugar. Bueno, mi nombre ya lo saben, Carlos Juan Martín Pérez. El hecho de por qué estoy dando yo esta asignatura, que me da a mí ese valor, es porque yo durante 10 años fui director de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Ministerio de Salud. Presenté la renuncia en cuanto asumió este nuevo gobierno por incompatibilidad absoluta con su forma de trabajo. Fui el primero que renunció, de hecho, a la vista de cómo estaban planteándose las cosas. En ese sentido, estamos en salud pública, en salud pública siempre es política, podemos tener todo tipo de diálogos, de conversaciones, discrepancias y son más que bienvenidas, ¿verdad? Yo siempre me expreso de manera muy franca. Procuro mantener cierta distancia porque obviamente soy subjetivo en ese sentido, ¿verdad? Cómo se trabajó en el pasado, cómo se trabaja en el presente. Hay todo tipo de visiones y es conveniente que las planteemos sin ningún tipo de pudor, ¿ok? Entonces, si yo digo algo o expreso alguna opinión y a ustedes no les parece bien, por favor, discutamos. Para eso está esta asignatura, entre otras cosas, ¿verdad? Obviamente nos vamos a centrar sobre todo en el uso de tecnologías de información y comunicaciones. No vamos a hablar de política en general, ¿verdad? Y de ideologías, sino de cómo se están usando o no usando las herramientas informáticas existentes para hacer una mejor labor en salud pública. Esa experiencia que yo tuve en el Ministerio de Salud, pues he procurado condensarla lo más posible y voy a intentar transmitírsela a ustedes. Yo soy ingeniero en informática, no soy salubrista. La verdad es que la experiencia que yo tuve en salud pública en general viene de ese periodo. Entonces, también asumo ante ustedes con mucha humildad ciertas lagunitas, ¿ok? Yo no soy experto en salud pública, no soy doctor y he podido aprender algunas cosas en esos años, pero por supuesto, si ustedes creen que estoy diciendo una estupidez, bienvenido sea que me la digan, ¿verdad? Eso puede que no tenga razón en absoluto. Yo solamente les expreso lo que conozco. Pero espero que de alguna manera toda esa experiencia les sea útil a ustedes, ¿verdad? En este momento, desde entonces, he seguido en alguna medida vinculado con el tema de la salud pública, tanto por esta asignatura, que como les digo, ya sería el tercer ciclo que la doy, como por algunas consultorías que he seguido haciendo. En este momento, particularmente, soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Les estoy apoyando en un proyecto de préstamo que se parece mucho, mucho, mucho al préstamo que se llamó PRIDES, que fue un financiamiento que obtuvo el gobierno de 2009 a 2014 para fortalecer el sistema en general de salud y que tenía una parte sustancial, no muy grande, pero algo sustancial, en cuanto a sistemas de información. Esto en Guatemala. El proyecto se llama PRORIS. Entonces, yo en este momento estoy acompañando ese esfuerzo, intentando ayudarles y la verdad es que la realidad que estoy evidenciando en Guatemala se parece increíblemente muchísimo a la que pude ver en el año 2010, cuando conocí esta necesidad de apoyar, apalancar con financiamiento lamentablemente externo el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones y ponerles a disposición de tanto las autoridades que tienen que tomar decisiones como del personal técnico, personal sanitario que atiende a la población. Entonces, ese es un poco el contexto de mi experiencia y, bueno, pues espero que sea suficiente como para que a ustedes les agrade lo que les voy a contar. Si no es mucha molestia, ahora me gustaría conocerles a ustedes, fundamentalmente, dónde trabajan y cuáles son sus expectativas, un poco para poder orientar algunos de los contenidos que vamos a ir compartiendo con ustedes en adelante. Si gustan, les voy por aquí, así como los tengo, según fueron llegando, les voy llamando y abren su micrófono si no es mucha molestia y se presentan. La primera que entró fue Regina, así que adelante, Regina. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Pues mi nombre es Miriam Regina Soto Hernández, soy médico general y actualmente pues trabajo como médico consultante en la unidad de intermedia mexicanos. Soy referente de cuatro programas en esa unidad y también está colaborando con la nueva ley Nacer con Cariño, preparadora materna. Dentro de mis expectativas con esta materia, pues obviamente sé que por la tecnología y la informática tienen que ir de la mano, obviamente, y a la vanguardia con la medicina. Entonces conocer más y tal vez usted, ingeniero, dotarnos a nosotros de habilidades digitales para poder dar una atención con más calidez, obviamente, o más integral a nivel tecnológico en el que estamos, en el mundo que estamos viviendo y no quedando en retroceso y ver de qué manera se pueden adecuar para brindar una mejor atención. Ok. Pregunta, Regina. En su unidad de salud está implementado actualmente el que anteriormente se llamaba SIAP, actualmente se llama SIS, expediente clínico electrónico. No. Todavía no. Vale, perfecto. Muy bien, porque hablaremos de ello en la tercera sección de la asignatura y probablemente es ineludible que lo tenga en sus manos. Así que la introducción por lo menos creo que le servirá. La siguiente persona es Alexandra Valladares. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alexandra Valladares, doctora en medicina. Actualmente me desempeño como colaboradora técnica del SIBAS y La Paz. Soy la referente infantil y parte del equipo gestor de la implementación de la política Crester Junto. Este, uno de mis, de lo que espero es realmente tener esas habilidades para poder hacer todo ese acompañamiento del SIS, porque yo en mi departamento sí, ahorita si se está implementando reciente, entonces yo realmente ahorita soy un ignorante de todo esto, porque no nos han capacitado realmente, se han capacitado a nivel local, solo a nivel local, hasta esas próximas semanas que voy a empezar a tener un conocimiento sobre esto. Entonces, quieras o no, alguna duda, alguna consulta, se dirigen a nosotros para hacerlo a nivel local, y yo cómo le voy a hacer una aclaración o un acompañamiento adecuado si no lo conozco. Entonces, eso, tener las habilidades que me permitan irme desarrollando, así como la tecnología se va desarrollando. Este, que eso es algo inevitable, ¿verdad? La evolución lleva de la mano con la cuestión tecnológica, y este, pues eso es lo que espero, tener las habilidades necesarias para poder dar apoyo a mis compañeros. Qué bueno. En la asignatura no les voy a dar una capacitación sobre el SIS, anteriormente SIAP, porque de eso definitivamente se tienen que encargar al Ministerio de Salud, los compañeros de la Dirección de Tecnologías, y del proyecto en particular. Pero sí, vamos a tener, como le decía a Regina, una sesión específica para hablar del expediente clínico electrónico, y, por supuesto, vamos a hablar de la historia del SIS, que, por supuesto, yo personalmente le deseo el mejor de los éxitos, porque es una de las herramientas más críticas, más fundamentales dentro de cualquier sistema de información en salud, de, digamos, que se precie a alto nivel, ¿ok? Entonces, uy, por aquí creo que tenemos un visitante. Adelante, adelante. Alguien levantó la mano. Un extraño visitante, ingeniero Carlos Juan. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos a todos. Sí, ya Carlos Juan se presentó. Para mí es un placer que nos continúe apoyando con toda la experiencia que tiene. El gusto es mío, el gusto es mío. Gracias, Carlos. Alcancé a escuchar lo que decía Alexandra, ¿verdad? Aprender el SIS. La materia de comunicación en salud, y desde la intervención del ingeniero Carlos Juan, que llevamos ya la tercera cohorte, ¿verdad? Sí, señor. Tercera vez. Ya llevamos la tercera vez. Hemos hecho la, hemos ido introduciendo a iniciativa de él una serie de herramientas que lo que quieren es que nosotros, que ustedes, desarrollen habilidades en el manejo de los sistemas de información, ¿verdad? Quizás hay que decirlo así, no estamos para enseñarles a manejar los sistemas de información del Ministerio de Salud, sino para darles conocimientos generales de sistemas de información y herramientas informáticas que ustedes puedan utilizar precisamente para hacer seguimiento de lo que en este momento en particular están viviendo desde el Ministerio de Salud, pero sería un error para nosotros desde la academia y como sus maestros enseñarles eso. Porque eso en tres años, en cuatro años, en diez años va a cambiar. Totalmente. Y lo que tienen que aprender sí es la esencia de cómo manejar datos, la esencia de cómo presentar y todo esto que Carlos Juan, porque al final de cuentas, como yo suelo decir, la planificación estratégica que estaban viendo con la doctora Alballero es nada más que el principio general de la administración que dice que la administración es organización, planificación, dirección y control. Pero de repente viene alguien de casi dos metros de altura, ojos azules, con un acento extraño, que habla poco español, y nos viene a presentar la herramienta 5.7 del cuadro no sé qué. Y cuando uno se le queda viendo esto, definitivamente es, el fundamento es organización, planificación, dirección y control. Y no es más que una versión moderna de la planificación estratégica. Lo mismo sucede en los sistemas informáticos. Una vez nosotros aprendemos el concepto, el concepto, entonces lo que nosotros vamos a darles sí son conceptos, son herramientas que les permitan a ustedes desarrollarse como profesionales en el ministerio, en el seguro, como consultores, con la cooperación, con diferentes identidades. Así que sí, para mí es un gusto que el ingeniero Carlos Juan nos apoye con toda la experticia. Lamentablemente no lo podemos tener acá, pero eso no es un impedimento. Para mí es lamentable también, la verdad que lo siento, porque cómo me gustaría estar ahí con ustedes, de veras. Pero, a pesar de la distancia, hemos tenido la implementación de algunas herramientas informáticas que él ha tenido bien compartir con nosotros, que son de software libre, como es su pasión. Sí, ahí sí, todo software libre, es lo único que uso. Y la universidad ha tenido bien también que se alojen en los servidores de la universidad, de manera que ustedes puedan ser un uso adecuado de todo esto. Así que, desearles a todos ustedes el mejor de los éxitos y que, por favor, le saquen el jugo al ingeniero Carlos Juan. Descuide, Doc. Aquí vamos a hacer una asignatura súper buena. Ya van a ver que todos van a salir súper bien. Excelente. Que tengan un excelente ciclo todos. Gracias, gracias, Doc. Alexandra, creo que habías levantado la mano. Creo que querías reaccionar. Ah, lo del CIS, o sea, yo lo ponía como ejemplo, yo sé que no me van a enseñar eso. Eso lo va a hacer el ministerio la próxima semana, como le comentaba. Sino que era un ejemplo de por qué es importante la cuestión de los conocimientos de tecnología e informática. Sí, sí, sí. De alguna manera, coincidiendo con el doctor, ¿verdad? Softwares hay un montón y muchos de ellos tienen el mismo propósito. De mi planteamiento académico, pedagógico, es enseñarles esos tipos de software que existen para afrontar diferentes necesidades de la salud pública y de los servicios de salud. No, obviamente, no enseñarles en particular uno, porque sería invertir demasiado tiempo en algo que, como bien indicó el doctor, pues es mutante. Y yo, Aboné, necesariamente debe ser mutante porque la realidad cambia y las herramientas informáticas deben estar permanentemente adecuadas a la necesidad y no viceversa. Eso es un punto que ahondaremos con mucho detalle porque esa necesidad de irse adecuando y quién tiene la capacidad para adecuar implica una serie de decisiones relevantes, también económicas y de sostenibilidad que, bueno, que deben ser valoradas muy importantemente por quienes toman decisiones en salud pública. Porque al final de cuentas es el ministro, la ministra, viceministro, viceministra, directores, personal técnico, el que dice, sí, esta herramienta me conviene por esto, esto y esto, ¿verdad? Y a largo plazo me va a significar este beneficio, pero también este compromiso. Entonces, en eso vamos a invertir suficiente tiempo y mucha discusión. Es de lo más bonito de la asignatura, de hecho, más allá de ver X software. Como bien decía el doctor, pues hay varias herramientas que vamos a usar de práctica. El SIS no, porque el ministerio creo que a lo mejor podríamos tener un pequeño acceso a la plataforma de prácticas que tiene, pero como ahí cambian las cosas de manera bastante rápida, por decirlo de manera muy diplomática, no se sabe. Entonces, cuando lleguemos a ese momento, que todavía le faltan unos cuantos meses, veremos a ver hasta qué punto podemos entrar por ahí, ¿verdad? Pero otras herramientas, como decís, dos, Lime Survey y otras herramientas, ya las tenemos instaladas en un servidor que muy amablemente la universidad ha puesto a nuestra disposición. Entonces, vamos a poder trabajar a nuestro gusto porque está dedicado a la asignatura, así que es súper chiva. Aleida, que tenemos por aquí de tercera. Buenos días, ingeniero y compañero. Buenos días. Pues, mi nombre es Aleida María Sordo de Imajo. Actualmente, pues, estoy doctora en medicina, perdón. Actualmente, pues, estoy trabajando en un hospital de segundo nivel, que es el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, en el Departamento de la Unión. ¿Verdad? Y, pues, mis expectativas, pues, son amplias, ¿verdad? Porque aprender, pues, siempre hay ganancias. Y más en actualidad, que la tecnología, pues, es una realidad. Entonces, y más aplicada en salud. Referente a lo que estaba hablando, ¿verdad? Del CIS, nosotros, pues, como hospital ya lo implementamos, ¿correcto? Antes era el CIAP. Y, este, ya, antes, pues, solo lo utilizábamos en el área de la emergencia. Pero, este, de aquí, como hace un mes, ya lo estamos implementando en toda la hospitalización. ¡Qué buena noticia! Entonces, incluso, pues, ya esta semana se implementó en el área de ginecología también, ¿verdad? Que era la única que hacía falta. Entonces, sí, realmente, pues, en ciertas cosas nos facilita bastante las cosas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es muy bueno, ¿verdad? O sea, la verdad es que sí, ha venido a cambiar bastantes cosas. Como repito, ¿verdad? La tecnología, pues, es una realidad actual que tenemos. Sí, gracias por su aportación. También, ha hecho mención a algo muy importante, que es, ha venido a cambiar mucho las cosas. Eso es lo más complicado, más allá de lo que es el desarrollo del software. Cómo las personas dejan de trabajar como venían haciéndolo anteriormente, de usar papeles, y ven invadido su escritorio, en lugar de por un montonazo de formularios, que tampoco es que sea precisamente lo más ergonómico para trabajar, ¿verdad? Por una computadora. ¿Hasta qué punto esa computadora es útil para dar esa consulta o eventualmente obstruye y captura demasiado la atención y te la desvía un poco del paciente, que al final de cuentas es el objetivo, ¿verdad? Es toda una discusión importante. Y, por supuesto, en función del establecimiento, de las personas que proporcionan el servicio de atención en salud, eso cuesta un poco más, cuesta un poco menos. Por ejemplo, con usted, por su capacidad, por su edad tecnológica, eso de usar una computadora, pues seguramente no le ha parecido la gran onda. Pero en tiempos heroicos del SIAP, en algunos establecimientos hospitalarios de tercer nivel, donde existían una serie de personas ya de avanzada edad y ciertas costumbres, no voy a calificarlas, pero bueno, eso costó muchísimo, por no decir que en algunos casos fue literalmente imposible. Fíjese que, de hecho, en nuestro hospital, pues, tenemos bastante gente mayor, ¿verdad? que se ha rehusado, pues, a utilizar el sistema, ¿verdad? Entonces, pues, los han derivado a otras áreas porque, pues, se rehusan, que no, o sea, yo siento que se cierran, pues, que no pueden, y realmente sí pueden. Sí. O sea, nada más que no tienen. mire, hoy en día, cualquiera que tenga un smartphone en su mano y esté whatsappeando, que pretexte, que no tiene la capacidad de utilizar un equipo informático, prácticamente está diciendo a las claras, no me da la gana. Punto. Exactamente. Así es. Ya. Lo que pasa es que hay que entender también, un poco, sin querer, digamos, maquillar o difuminar un poco la responsabilidad que uno como profesional tiene, ¿verdad? Hay que entender que son personas que han trabajado de una determinada manera por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Entonces, tienen cierto derecho ganado a la reacción y a la protesta. Ahora, de ahí a que se nieguen rotundamente a participar en un proceso de capacitación y que a medio o largo plazo puedan utilizar una herramienta que indudablemente va a ser en su beneficio y el de sus pacientes, definitivamente hay una distancia importante, ¿verdad? Ha habido personas, yo tuve la experiencia de conocer algunas personas con las que fue literalmente imposible y que como usted bien dice, pues llega el momento en el que las autoridades o quienes tienen que tomar decisiones a nivel técnico dicen, bueno, pues entonces su labor va a ser otra, definitivamente. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos, digamos 95% de los casos, al final la gente, sobre todo cuando sus propios colegas, les dicen, pero ¿por qué te complicas tanto? Hombre, si no es la gran cosa y además mira, gracias a esto ahora, mira, ya no tardo tanto tiempo en buscar el expediente en que me traigan el folder, que no sé qué, en escribir manuscrito, en entender lo que puso el otro, solamente que el único compromiso que tienes claramente es que ahí vas a quedar tú, cuando pones tu usuario, tu contraseño, presentas tu llave digital, en ese momento empezaste a dar la consulta y en ese momento, por supuesto, te van a contar cada costilla, o sea, cuántos pacientes has visto, por cuánto tiempo los has visto a cada uno, eso es lo que la gente de alguna manera calcula, ¿verdad? Pero al cabo del rato, yo creo que es un proceso largo, pero probablemente exitoso, en que todo el mundo al final acabe utilizándolo y demás. A mí lo que me preocupa, sinceramente, y abundaremos también en ello, es que esa dependencia de una herramienta informática llega a ser tan crítica, de nivel tan crítico, como antes se dependía del papel. Y en ausencia de esa herramienta informática, cuando hay algún tipo de emergencia, por ejemplo, interrupción eléctrica, un desastre natural, hay que tener una previsión, un plan B, y eso generalmente lo solemos omitir. Y cuando se da la situación complicada, ahí es donde la cosa se pone difícil y uno a veces se acuerda que lo pasado era feo y demás, pero robusto en ese sentido. En cambio, la herramienta informática es un poco más frágil, ¿verdad? Y genera esa dependencia. Pero hablaremos de eso con más detenimiento. Muchas gracias. El siguiente que tengo para presentarse es Pedro Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro Luis Aguilaganosa. Soy médico egresado de la Universidad Evangélica. Al momento estoy al cargo de la dirección de la Unidad de Salud Intermedia Mexicanos. El compañero de la región. La materia es prácticamente fortalecer, profundizar y a la vez esta experiencia o este conocimiento facilitarlo o transmitirlo a colegas que muchas veces necesitan de esta herramienta. Y es que los sistemas informáticos en salud son tan importantes para tomar decisiones. O sea, cualquiera podría decir es un sistema que tiene equidatos. Pero esos equidatos muchas veces no están ahí porque alguien los puso. Porque al final les digo yo a los chicos de servicio social muchos de esos datos ustedes han colaborado para colocarlos. Y los instrumentos que ustedes llenan si no lo saben ejecutar el indicador que corresponde prácticamente se refleja en un sistema informático que a su vez puede servir a diferentes dependencias como puede ser la dependencia de vigilancia epidemiológica. Dependencia de vigilancia epidemiológica que le dice a otra dependencia y tenemos esto ahorita en vigilancia y ahí se pueden utilizar estrategias como presupuestos, programas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde radica la importancia del sistema informático en salud porque muchas veces para tomar una decisión vemos los sistemas informáticos en salud que es lo que muchas veces alimenta el perfil epidemiológico por así decir de nuestro país. Bueno, yo me atrevería a decir algo más. No es muchas veces, es siempre. Yo creo que en este momento, estamos en febrero del año 2022, nadie, ninguna autoridad del nivel que sea toma una decisión sin al menos tener alguna información que ha venido de algún sistema por rudimentario que sea. Una consolidación de hojas de cálculo o algunos formularios que alguien compiló e introdujo en una base de datos para después hacer un pequeño análisis estadístico aunque sea con EpiInfo y por supuesto todas las herramientas que existen actualmente a nivel del Ministerio de Salud, del Instituto Salvadoreño y Seguro Social para consolidar información epidemiológica de morbilidad, mortalidad, el expediente clínico electrónico, en fin, ya creo que muy afortunadamente El Salvador está en otro nivel y se los digo con conocimiento de causa. Si uno contempla los países del entorno, por lo menos Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, el CA4, El Salvador es el que está en la cresta de la ola, sin duda alguna y no hay prácticamente decisión que no pase por una utilización de alguna herramienta informática, hay siempre algo involucrado. muy afortunadamente porque indudablemente con la informática las cosas son un poquito más eficientes. Claro, se pierde un poquito de humanidad en eso, ¿verdad? Pero definitivamente conocerlas, dominarlas es fundamental. Esperemos que la asignatura en ese sentido sea útil y agradable para usted. El siguiente compañero que se unió fue Igmar Ayala. Buenos días. Buenos días. Soy Igmar Ayala, soy médico. Actualmente estoy trabajando en la jefatura de la unidad operativa de calidad del Hospital Nacional de Jiquilisco en Sulitano. Mis expectativas con respecto a esta asignatura pues adquirir los conocimientos. Tal vez no salir experto en el dinero así como usted en sistemas informáticos pero al menos conocer a grandes rasgos cuáles son los sistemas que se utilizan para utilizarlo en áreas ya sea administrativas u operativas del ministerio. Solamente agregar un comentario en mi hospital ya se ha implementado el CIS y ya se está utilizando también en el área obstétrica desde el ingreso de la emergencia hasta egreso por dos partes igual que neonatología. Entonces la verdad es que es un sistema que ha venido sí a sacudir el polvo así de mucha gente ¿verdad? Que no ha tenido contacto con computación con computadoras perdón pero la verdad es que a eso vamos ¿verdad? A eliminar papeles ¿verdad? Y como usted decía ingeniero los sistemas informáticos son de gran utilidad ¿verdad? Y pues básicamente estas son mis expectativas con este segmento. Muy bien muchísimas gracias me alegro también que Jiquilisco ya esté haya dado algunos pasos más en la implementación del expediente clínico electrónico me imagino que en calidad también estarán usando algunos de los componentes del ETAP Perdón fíjese que en esa área todavía para la medición de los estándares todavía no tenemos todavía no tenemos ¿cómo se llama? la relación del SIS con el ETAP Sí eso es una de las cosas que definitivamente ojalá que se produzcan porque en las próximas semanas vamos a tener reunión con calidad este nivel central para ver qué se puede hacer al respecto porque los estándares si no se están midiendo obviamente todos los hospitales vamos a salir bajísimo en rojo prácticamente Bueno pero eso ha sido así desde que desde que se mide la calidad ¿verdad? que estamos hablando a partir del año 2015 bueno antes también se hacía pero digamos con apoyo informático con la implementación de los módulos de calidad del ETAP 2015-2016 y sí siempre ha sido un desafío cumplir con esos estándares y claro cuanto más automatizada esté la transmisión de los datos pues más se puede uno enfocar en el análisis y la corrección de los problemas que pueda haber ¿verdad? en lugar de estar haciendo paloteo así que sí sí muy bien vamos a ver el ETAP de hecho en una de las sesiones de la segunda unidad la siguiente compañera es Clelian Cortés adelante Clelian buenos días mi nombre es Clelian Guadalupe Cortés estoy laborando para la región de salud central en Santa Tecla bueno mi visión es aprender un poco más de tecnología de información ¿verdad? porque en ese ámbito a veces me considero un poco ignorante en cuanto a la implementación de CIS podría decirle que en la región bueno nosotros tenemos como responsabilidad Chalatenango y la libertad de los 108 establecimientos el CIS ya se ha implementado en un 35% bueno ya dieron un buen avance sí un buen avance en los departamentos ¿verdad? Chalatenango y la libertad bueno acá han habido una cierta una cierta situaciones ¿verdad? en cuanto a la implementación una de ellas y las dudas que hay es cómo se va a realizar la supervisión porque nosotros con la región de salud central tenemos que hacer monitoreos sobre este sistema ¿verdad? lo cual antes se hacía en papeles ahora tiene que ser de modo digital y es cuanto a una de las dudas que aún que aún existe ¿verdad? el otro punto es en cuanto a los errores también cómo se van a corregir los errores que se identifiquen en la supervisión de estos programas ¿verdad? cómo se van a corregir y hay algo que sí a mí no no me ha parecido mucho en cuanto a la implementación de CIS no en tanto que estén en desacuerdo en cuanto a la implementación de tecnología no yo estoy muy de acuerdo que avancemos en eso y es muy bueno muy provechoso para para los establecimientos y para coordinar mejor el trabajo para ser más eficientes y todo lo que no me ha parecido a mí es es que se ha dejado de lado el control y como así digámoslo por ejemplo se tenía el conocimiento que todos los equipos tendrían que ingresar primero a la sede regional a los almacenes ser codificados y ser distribuidos a cada uno de los establecimientos así debería ser correctamente es el deber ser de acuerdo a los lineamientos ¿verdad? a los de abastecimiento y a los de activo fijo pero acá se ha tenido una modalidad completamente diferente que ha sido el personal de DETIC quien ha llevado estos equipos a los establecimientos y se ha dejado de parte el control de la codificación y todo eso va a tener disculpe pero creo que coincido con usted eso va a tener consecuencias a lo mejor no a corto plazo por las circunstancias el contexto que hay actualmente pero discúlpeme yo estuve al frente y sé que la corte de cuentas no perdona no perdona no perdona entonces yo espero que los compañeros compañeras que tomaron esas decisiones sean suficientemente digamos precavidos como para poder hacer una justificación que que de alguna manera les ampare a la hora de haberse brincado olímpicamente el proceso que no está por gusto es a lo mejor es un poquito administrativamente un poco engorroso no me cabe la menor duda verdad pero que de alguna manera le da le da fidelidad y le da le da certeza jurídica a esos movimientos de equipos que de alguna manera son fondos de la ciudadanía así que es bueno ojalá que lo tengan bien preparado porque ahí la auditoría interna y la corte los puede pegar un buen pero bueno ok de hecho de hecho yo tengo formación de auditor porque anteriormente yo trabajé como auditor en el hospital san rafael entonces yo estoy preparando una documentación para solicitarle a la de tic que formalice la entrega de todos esos equipos se nos dio una situación en el EIC regional que bueno aparentemente un usuario estaba sacando un equipo de esos que se lo llevaba entonces se lo llevaba pero como nuestros equipos no tienen código como como jefatura como jefatura como le decimos no ese equipo es de acá del establecimiento no es un equipo personal entonces ahí se nos pierde el control y es donde se ve vulnerado el riesgo verdad el riesgo de pérdida y otra es en una situación de pérdida de un equipo no podemos poner una denuncia ni a la fiscalía ni a la policía porque para iniciar el equipo no tiene código desconocemos los precios desconocemos las características internas de los equipos entonces se nos vendría abajo poner una denuncia en situaciones de vulnerabilidad de ese tipo de equipo verdad si si totalmente o tampoco le pueden pedir a usted o ustedes en la región responsabilidad sobre ese equipo cuando nunca lo han nunca se lo han hecho nunca se lo han transferido así que formalmente aquí quien está asumiendo el bombazo es quien lo reparte quien lo compra y lo reparte sin ningún tipo de control ojalá que realmente lo reflexionen y lo corrijan bueno gracias por yo creo que esta implementación de tantos de tantas hay una rotación de director de TIC que a veces cada mes cada dos meses cada tres meses hay una rotación terrible si si la conozco bien porque me la van contando mis ex compañeros y compañeras entonces darle seguimiento como a estos puntos por decirle yo hablé con una chica le dije bueno formalicemos una transferencia de almacén a almacén pero luego se pierde la continuidad entonces es un boom ahorita eso esa rotación tan extrema que hay de hecho probablemente se debe mucho a ese tipo de decisiones y de improvisación que eventualmente se tiene llega una persona que tiene a lo mejor la mejor intención pero choca con otra serie de intenciones a otro nivel y inmediatamente pues es puesta a un lado y sustituida reemplazada no sé yo ahí pues sí prefiero no decir nada porque me duele mucho la verdad les soy muy sincero yo no puedo callar nada porque yo ahí estaba y ver que estas cosas nos están haciendo del todo bien pues en fin me molesta un poco pero bueno muchas gracias muchas gracias por contar el asunto bueno gracias yo no callo nada yo tampoco yo soy bastante deslenguado y me disculpan la verdad gracias gracias a usted Giovanni Pérez por favor se presenta si no es mucha molestia mucho gusto ingeniero un placer Giovanni Pérez para seguirle en mi caso yo estoy trabajando en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social yo soy médico y cirujano entonces mi función en estos momentos es llevar la gestión del programa de residencia en formación especializada en cirugía en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social también ocupamos también este como médico consultante en turnos y pues ¿qué le puedo decir de los sistemas operativos que nosotros utilizamos en el Seguro Social utilizamos un sistema centralizado que se llama Safis si lo conozco ese lo utilizamos verdad para las consultas y también hace una interfase con otro sistema que se llama SAP el que sirve para la generación de los códigos de los medicamentos también también lo conozco entonces esos dos sistemas ahora si tienen ciertas dificultades ingeniero que diplomático es usted porque porque en realidad tiene muchas dificultades son sistemas que no están hechos a la medida la institución se adecua a ellos y costar un platal y cuestan un platal impresionante porque tienen otro tipo de estrategia y de arquitectura si si exactamente eso es lo que yo le digo por ejemplo anoche yo estuve de turno en el hospital yo recibí ese código rojo quiere decir que ya se habían tardado más de dos horas en la línea de María que es el máximo si si entonces me iba a poner a hacer en el sistema operativo uno por uno estar o sea a pesar de que puedo escribir verdad bastante bien a máquina pero no no me funciona porque hay que una historia y hay que una serie de datos que pide el sistema y si no la puedo grabar no puedo grabarla en el sistema entonces me sale más rápido imprimir las hojas y hacerles una historia guiada verdad a mí me interesa estarle describiendo muchas cosas que le describo a un paciente complicado en un sistema operativo para un paciente que se ha caído y tiene una torcedura de tobillo y yo no le voy a estar describiendo ahí qué es lo que tiene el abdomen qué es lo que tiene la garganta qué es lo que tiene en el clas o sea hay muchas realidades que no se adaptan pero aún así cuando el área está tranquila o cuando hay un paciente complicado pluripatología yo sí utilizo el sistema porque ahí tiene que quedar este no se puede hacer un riesgo de la historia definitivamente pero cuando son cosas muy pequeñas y que se retrasa la consulta por estarlo haciendo en la computadora pues yo lo hago así yo lo hago de una forma coloquial como lo hacíamos a la antigua pero este no es no utilizo el sistema ahora qué es lo que mencionó yo de los sistemas operativos son en salud son muy importantes desde hace mucho tiempo me apasionó mucho también lo que es la inteligencia artificial lo que son las ciencias ómicas y la el análisis de los grandes datos y como estos están resolviendo y están sintetizando grandes problemas de salud o problemas así que podemos hacer una investigación ya no partiendo de lo que la premisa de la metodología de la investigación nos dice sino que ahora pues ya nos metemos en la en la el genoma en la base de datos del genoma humano de los de los metabolitos y todo verdad y unimos todo eso y damos un diagnóstico más certero mucho más certero que el que podamos tener verdad solo con una variable entonces eh sí verdad es un campo bastante extenso bastante árido porque muchos bueno nosotros los médicos y más que todo formados acá en el tercer mundo pues desconocemos mucho de ciertas cuestiones tecnológicas que se están desarrollando actualmente en el campo de los sistemas informáticos que ustedes manejan muy bien entonces me parece fabuloso pues esta materia deberíamos de llevarla al principio de toda esta porque es como la tabla de multiplicar que nos va para todo lo demás pues básicamente entonces pero bueno ya la estamos llevando en este momento tal vez pero esperamos sacarle mucho provecho ingeniero espero que sí de veras gracias muchas gracias por su aporte la siguiente persona es Raquel Parada estás por aquí Raquel aquí estoy buenos días buenos días como está usted mi nombre es Raquel Parada soy médico laboro en una unidad básica del MINSAL y también trabajo en el seguro social así que de los sistemas ya habló Giovanni de lo poquito que ha mencionado que de los errores que tiene el sistema pero realmente si hablamos de sistemas informáticos es como hablar de temas de vanguardia que como ya él mencionaba son temas que que incluso los vamos a aprender ahorita en un buen momento pero de manera tardía porque tendríamos que aprenderlo siempre al inicio de nuestras carreras para buscar siempre eficiencia calidad eficacia en lo que desarrollamos y realmente lo que aprendamos no solo será de beneficio laboral sino personal porque también desarrollaremos definitivamente habilidades que hasta el momento como persona no las tienen muchas gracias sí la verdad es que coincido un poquillo con ustedes en que tener esta asignatura quizá al final de la carrera eventualmente puede no ser o puede tener un costo de oportunidad que al rato debería ser corregido como hay muchas de las herramientas que son aplicables incluso al contenido de las demás el haberlas conocido desde el principio pues eventualmente les podría haber dado un poquito de apoyo para incluso para algunas discusiones o para resolver algunas prácticas es de verlo la verdad no sé cómo estará el pensum que creo que está planteado para el próximo año pero la verdad es que esa sugerencia sería buenísimo si ustedes se la pueden transmitir yo obviamente se la voy a decir al doctor Sorto para que verdaderamente se pueda la verdad es que esta asignatura no tiene como un prerequisito de conocimiento particular de la propia maestría sino que con lo que ustedes obviamente ya conocen de su propia experiencia y también de su formación académica previa de grado es más que suficiente verdad así que le agradezco mucho de verdad esa indicación tanto a Giovanni como a usted muchas gracias de verdad la siguiente persona es Elba Garay adelante Elba hola muy buenos días a todos ingenieros un gusto conocerlo igualmente bueno soy Elba Garay soy médico de profesión graduada de la evangélica verdad de la universidad estoy ahorita elaborando en el hospital nacional de El Salvador en el área de cuidados paliativos vaya en el área de cuidados paliativos pues al momento también pertenezco al departamento de nosología también de la universidad evangélica por un rato y bueno creo que la tecnología es el presente y también el futuro vamos para más desde lo bueno el hospital nacional todo verdad todo 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 realmente el sistema CIS que el sistema pues que se mantiene es bastante cómodo a veces tienen su problemita pero pero yo lo siento bastante sencillo completo últimamente se ha hecho una modificación para altas eso es lo único difícil pero de lo contrario me parece una herramienta muy muy esencial lo malo es que no se pueden borrar notas malas o sea hay que colocar notas de fe de rata no como que podemos borrar o algo por el estilo los medicamentos se lleva un control de medicamentos un poco más específico se pueden ver notas más actualizadas lo único que le falta es tener la cámara incorporada al sistema pero realmente de lo contrario es muy bueno es muy bueno en lo que yo le he manejado exámenes de laboratorio en su momento radiografía eso eso le va a decir imágenes médicas en dos clics todo 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 en su momento así que sí 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 un placer conocerlo igualmente estamos a la orden igual igual sí sí obviamente ya me contaron ya no estaba yo allá cuando se implementó el SIAP en el Hospital Nacional de Salvador y fue todo un proceso también medio convulso verdad porque la gestión en realidad no lo quería así como como usted lo ve lo primero que pretendieron fue comprar una herramienta prefabricada por ahí y pagar un montón de dinero por ella afortunadamente revirtieron esa decisión que más bien tenía otros propósitos que el de dar una herramienta al personal del Hospital Nacional de Salvador e hicieron caso a la gente que tenía conocimiento de causa y decidieron adaptar el SIAP que ya funcionaba en el segundo nivel y ponerlo a disposición y dejarlo ya listo verdad muchas de esas incomodidades que tiene eventualmente pues son cuestiones no tanto de que el sistema no pueda sino de obediencia a los reglamentos a las guías clínicas que de alguna manera son las que se imperan desde el punto de vista legal y el sistema pues trata de que nadie pues sobrepase esa legalidad pero por supuesto a veces eso es digamos esa exigencia choca con la realidad como bien exponía Giovanni si yo tengo un paciente o tengo una cola de pacientes disculpe el sistema lo dejo aparte y me pongo con mis pacientes porque eso es lo primordial verdad entonces es a veces complicado ahora lo que yo puedo decir desde el punto de vista de digamos positivo del SIS y el anterior SIAP es que es un sistema que está hecho en casa por decirlo así por personas que trabajan en el propio ministerio entonces está hecho exactamente a medida de lo que se necesita y si se tiene que cambiar pues va y se cambia no tengo que pedir permiso a nadie simplemente ahí va se va adaptando a lo que va necesitándose y eso fue un gran acierto estratégico que viene de muchos años incluso de antes de la gestión de la primera gestión de la FML porque el SIAP el primer SIAP que existió se implementó en el hospital Nacional Rosales en el 2007 ya tiene sus añitos el que ahora se llama SIS así que muy bien muy bien muy contento de que me estén contando todas estas cosas la última persona que tenemos por aquí es Fátima CEA si no es mucha molestia adelante hola buenos días mi nombre es Fátima María CEA Reyes soy médico trabajo en el SIBASISUR hace poco fui trasladada trabajaba en la unidad de salud de San Jacinto era una unidad que también ya comenzó a implementar el SIS solo que en la consulta de enfermedades crónicas entonces ya se estaba comenzando a implementar ya habían tres médicos que estaban ingresando ya todo al sistema por lo menos de ese programa ya después poco a poco iban a ir implementando los demás programas ok muy bien estupendo muchas gracias listo pues ya no queda nadie verdad bueno no entró Isabel Jobel pero bueno y algunas otras personas que por el turno no pudieron entrar vamos a seguir adelante con nuestra agenda quiero contarles cómo es la asignatura de qué trata ustedes ya tienen por supuesto a su disposición la jornalización la rúbrica de la asignatura que la vamos a ver a continuación en la primera en la primera pestaña de la página vamos a verlo aquí en presentación quizá lo voy a poner un poquito más grande para que veamos más grande hay algo que bueno vamos a ver los temas un poco por semana hoy que son los multilaterales siempre es muy importante que ustedes se fijen que la asignatura tiene algunas tareas pero en general la la evaluación o la nota se va poniendo por la participación de ustedes en la clase y la actividad que ustedes tengan en los foros que son diferentes a lo largo de la asignatura dependiendo de las unidades o de las semanas para que de alguna manera pueda haber digamos un seguimiento a la aportación de ustedes y a la comprensión de ustedes de las temáticas ¿verdad? las dos primeras semanas como pueden ver tiene cada uno un foro los foros ponen si son evaluados o son de participación voluntaria porque las semanas que tenemos tarea no ponemos también un foro evaluado sería como un poquito exagerado ¿verdad? señalarles por ejemplo que la tarea que vamos a emprender a partir de la semana número 3 vale por 3 semanas porque es una tarea una pequeña tarea de investigación en un área de salud digamos de la moderna ¿verdad? ahí veremos como las como repartimos esas digamos diferentes líneas de innovación tecnológica en sistemas informáticos para la salud vamos a tener como hay que presentar esa tarea pues entonces vamos a ocupar un poquito de tiempo en la semana 3 en la semana 4 es posible que en algunas de las semanas de hecho nos acompañen algunas personas invitadas ¿verdad? va a depender un poco de las posibilidades de esas personas yo obviamente siempre giro la invitación a las personas que yo sé que son expertas específicamente en el ámbito pero muchas veces por algunos compromisos o simplemente porque tienen algunas restricciones a la hora de expresar su opinión pues no pueden participar pero independiente yo les cuento que vamos a tener muy probablemente por lo menos una o dos participaciones externas la primera la primera unidad por tanto se conforma de eso de cinco lecciones y el examen va a haber un examen que se hace en la plataforma y es un examen que es relativamente fácil digo relativamente para que no digan ay me dijeron que lo pasaba así sin nada hay que estudiar un poquito las presentaciones por lo menos pero tiene tres oportunidades para hacerlo hay mucho tiempo para hacerlo o sea que en ese sentido no se sientan en absoluto presionados ni presionadas en la unidad dos es donde vamos a hacer mayor esfuerzo desde el punto de vista de las tareas es donde yo voy a agarrar un poquito más de velocidad con el uso de algunas herramientas informáticas es posible que muchas de ellas ustedes ya las hayan usado y les no les resulta ninguna novedad y más bien un aburrimiento pero necesariamente tengo que dar un panorama general por ejemplo si estamos hablando de uso de hojas de cálculo pues la mayoría va a decir pues chica me vas a enseñar a hacer una tabla dinámica yo solo hago ya por default pero a lo mejor no entonces en ese sentido les pido un poquito de tolerancia porque eventualmente algunas de las personas pues no tienen esa habilidad todavía ganada ¿verdad? pero en general si vamos a no vamos a estar eso va a ser a lo mejor solo la semana 7 que vamos a ver hojas de cálculo luego ya después vamos a ver otras herramientas que si son un poquitín ya más avanzaditas y sobre todo la herramienta que protagoniza la tarea más importante que es la tarea número 3 que la vamos a ver en la semana 11 la semana 12 y que implica también el examen de la semana 13 ese examen es práctico usando DGIS2 no es un examen en el que ustedes estén solos solas haciéndolo sino que yo voy a estar apoyando porque de lo que se trata es de practicar ¿ok? y lograr el objetivo que es conformar un tablero de mandos con mapitas con indicadores todo chivísimo ¿ok? así que si es importante que les quiero llamar la atención lamentablemente la universidad tiene un esquema de ponderación de las tres unidades didácticas que componen una asignatura 30-30-40 ¿sí? ustedes eso ya lo saben sin embargo a mí para esta asignatura en particular no me no me parecía y tuvimos un debate ahí con el doctor Sorto que el peso se cargara en la última unidad como hacen todas las asignaturas porque al final es un gran estrés para todos y todas al final del ciclo entonces en este caso la asignatura tiene mayor peso de trabajo en la segunda unidad sin embargo el valor de la tarea número 3 no se suma en la segunda unidad sino que se suma es un 10% que se suma en ese 40% de la tercera unidad ¿sí? es una estrategia para que ustedes ese esfuerzo que tienen que hacer haciendo la tarea no les sobrecargue en la tercera unidad donde probablemente tengan muchas cosas que hacer de las demás asignaturas ¿sí? entonces se hace en la segunda unidad pero se cuenta en la tercera ¿de acuerdo? la tercera unidad es muchísimo más light y es a propósito así es un conocimiento general de diferentes herramientas para diferentes propósitos de salud de servicios de salud y salud pública generalidades no aprender a usar esas herramientas como dijimos al principio ¿de acuerdo? ahí prácticamente la tercera unidad es estar presente en la clase participar interactuar mientras se está haciendo la presentación y demás y bueno participar en los foros que sí son en su mayoría evaluados ¿ok? en la tercera unidad concluye con un examen igual es facilísimo ese sí es muy fácil que prácticamente se hacen preguntas de lo que se ve en las presentaciones de cada una de las semanas así queda la asignatura como les digo las tareas del tercer periodo pues en realidad se realizan en el segundo y la mayor parte del valor de la materia pues se gana en los exámenes y por supuesto siendo un poquito recurrente a la hora de participar ¿ok? ¿alguna duda con la rúbrica con la jornalización? bienvenida sea abran el micrófono y me plantean ¿todo bien? ¿todo claro? muy bien chévere ahora vamos a hablar de las políticas de trabajo eso sí es bien importante el tema digo porque es práctico ¿verdad? la puntualidad esta asignatura se da de 10 y 20 a las 12 de la mañana de hecho ya vamos hasta tardecillo ¿verdad? ustedes tienen apenas una hora para el almuerzo y ya tienen otra asignatura entonces yo procuro terminar cabal a las 12 para no robarles su tiempo ¿ok? sin embargo ya el el contenido de las de la materia pues está está casi como milimetrado en el tiempo y necesito comenzar muy puntual o lo más puntual posible en ese sentido obviamente cada quien tiene sus propias circunstancias y demás y no siempre se puede estar exactamente a las 12 y 20 a las 10 y 20 que empieza la asignatura la materia quizá porque la materia anterior acabó un poco más tarde como ha sido el caso en ese sentido yo les planteo que vamos a dejar máximo 5 minutos para incorporarse y a las 10 y 25 en punto yo comienzo con la clase ¿que ustedes se van incorporando más tarde? no hay ningún problema porque queda grabada o sea no hay ningún si fuera una clase presencial ahí sí la cosa es un poco más fea porque lo que uno dice hasta que uno entra pues se lo pierde aquí no aquí tenemos todo grabadito así que no hay ningún inconveniente pero sí voy a empezar a las 10 y 25 para después no comerme el tiempo de ustedes de su almuerzo que tienen todo el derecho del mundo a disfrutarlo respecto a la comprobación de asistencia yo tomo nota de las personas que están en este momento conectadas también han pedido por favor que siempre hagan clic en la URL en el enlace que se pone en el aula virtual porque Moodle puede sacar la estadística de las personas que pulsaron en ese enlace es el mismo enlace para todas las semanas cualquiera lo puede tener por ahí copiado o en un en un marcador y ya verdad pero sí les sugiero por cualquier cosa que después haya algún tipo de auditoría de parte de la maestría que siempre entren al Moodle que entren a la semana que corresponde y le hagan clic al enlace para que quede digamos formalmente su asistencia pero la que yo tomo en cuenta son mis anotaciones ok yo en este momento ya anoté quien quien ha participado en este momento quien se presentó y que pasa si no puedo porque tengo turno que que ondas ya perdí el punto o los puntos que tiene que tiene la participación pues no si estamos teniendo la posibilidad de hacer una clase virtual y de poder acceder a la grabación inmediatamente yo en ese sentido me lo tomo muy en serio terminando la clase subo esto a youtube y ahí tienen el enlace a la grabación a las 2 de la tarde ya está eso subido si alguien tiene turno obviamente si tienen la amabilidad de contármelo miren no voy a poder estar por cualquier cosa no me esperen perfecto me lo cuentan pero como la mayor parte de las semanas hay un foro en el que es obligatorio participar si esa persona el sábado no puede estar y participa en el foro a más tardar el lunes o sea se ve el video y participa en el foro a más tardar el lunes yo eso ya lo considero como que estuvo y ya estuvo ya participó y ningún problema entonces yo obviamente cada vez que alguien me diga voy a tener voy a tener turno no voy a poder estar yo les voy a recordar no hay ningún problema por favor vea el video lo más pronto que pueda participe en el foro de aquí al lunes para que yo pueda tomar en cuenta que usted estuvo casi presencialmente en la clase de acuerdo así es un poquito más flexible eventualmente que en otras asignaturas también bueno la maestría nos indica que es obligatorio tener las cámaras encendidas sobre todo pues para tener la posibilidad de interactuar un poco más con ustedes verdad a veces eso no es tan fácil porque a lo mejor uno está con el celular y sus datos y ya sabemos que con las cámaras pues eso se chupa todo el plan de datos a veces uno está moviéndose está en carro o lo que sea o incluso pues está de turno pero intentando estar presente en la asignatura si la tienen que apagar yo no me molesto ok pero sí en la medida que ustedes tengan la posibilidad de estar con la cámara activa yo se lo agradezco ok pero sí formalmente es obligatorio pero comprendo si alguien en algún momento no tiene esa posibilidad cuando yo estoy hablando en la asignatura por favor interrúmpanme no esto no es una cátedra así como pomposa verdad que nadie puede hablar hasta que al final alguien le dice formalmente tengo esta duda no no interrumpan es divertidísimo mucho mejor que alguien hablando hablando y hablando y todo el mundo durmiéndose entonces no tengan ningún tipo de problema estamos entre colegas compañeros compañeras así que bienvenido sean todas las interrupciones que ustedes tengan también desde el punto de vista de las comunicaciones que ustedes puedan necesitar tener conmigo el chat de la plataforma de educación virtual del Moodle es la herramienta que formalmente está definida para poder hacer algún tipo de aviso yo les voy a estar mandando un montón de avisos por ahí de mensajes colectivos pero si ustedes necesitan contactar conmigo por algún motivo particular para pedirme alguna ayuda yo estoy a su disposición la verdad cuenten conmigo como un amigo más lo que yo sé pues está a la orden si me quieren escribir ahí cuando ustedes vean en las presentaciones un enlacecito azul o algo azul pues es un clic que pueden hacer ahí está mi correo y está también mi número de whatsapp y de telegram me pueden escribir por cualquier lado ok yo esta presentación se la subo terminando la clase y ahí quedan en esos enlaces las formas de contacto conmigo para cualquier necesidad que ustedes tengan algo que quiero comentarles también quiero ver aquí terminamos la presentación es que están viendo la pantalla verdad muy importante acuérdense de esto acá en la pestaña de introducción de la asignatura tienen el enlace bueno tiene varios enlaces tienen el enlace por supuesto a la jornalización aquí está oculta la introducción a la materia que es esta presentación que se la subo ahorita tienen el enlace a las calificaciones es decir es una hoja de cálculo que la van a ver a continuación donde están todos ustedes y donde yo voy a ir anotando todas las calificaciones que vayamos teniendo de su participación en la clase de la participación en el foro etcétera etcétera si alguien tiene algún problema para porque los demás puedan ver sus calificaciones yo no tengo ningún inconveniente en hacer dos archivos donde uno en el que esté esa persona y otro en el que no esté en esa persona pero si ustedes no tienen inconveniente yo soy muy transparente con esto y me gusta ir poniendo las notas inmediatamente se van produciendo para que ustedes puedan reaccionar y decir no me gusta o sea por qué si yo estuve en la clase por qué me ha dejado eso a cero o sea revisa el video y ahí estaba entonces ahí está siempre acuérdense que en la pestaña de introducción de la materia está enlace a esta hoja de cálculo con las calificaciones ¿de acuerdo? ¿sí? y me dicen si alguien tiene algún problema con eso de que alguien vea su nota y me lo avisan ahora esta asignatura es realmente digamos sencilla en el sentido de la nota ¿verdad? todo el mundo va a tener muy buenas notas porque realmente no es una asignatura en la que ustedes tengan que ser digamos masacrados en absoluto y a mí nunca me ha gustado hacer eso nunca me ha gustado que me lo hicieran y tampoco se trata de eso se trata de que aprendamos juntos así que no tengan pena por eso porque las notas siempre van a ser excelentes muy bien eso es con respecto a la introducción ahora si gustan vamos a hacer un poquito rapidito porque tenemos solo 20 minutos vamos a hacer un poquito de la presentación del tema de hoy voy a parar la grabación un momentito para dejar esto directamente con